¿Estás respetando a vuestra amiga Aristóteles? El juego muy bien, jugó muy bien, el estadio muy bonito, estamos contentos por el partido de hoy, necesitábamos ganar. ¿De dónde eres? Venezuela, Venezuela. ¿De dónde eres? De Venezuela. Amigo de Aristóteles Solomero. Sí, sí, amigos, somos como hermanos, nos hemos criado desde pequeños, siempre desde la infancia y gracias al fútbol estamos por acá en Europa, compartiendo nuestra amistad y bien, pues, me alegro mucho que el equipo haya ganado hoy y poco a poco, pues, llegar, lo importante es permanecer siempre en primera. Forza Crotone. Forza Crotone, gracias. ¿Dónde? Espera, otra, Forza Crotone, uno, dos. Forza Crotone, gracias. Forza Aristóteles. Ok. ¡Vamos a Crotone, Adi! ¡Vamos a Crotone, Adi! ¡Gracias! ¡Vamos a Crotone!